Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me contones, sin escuchar razones, sin terminar conmigo. Ya no venías pensando, déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿qué más pides? Yo me voy a ir, lo que voy a hacer es dejar aquí el yate. ¿No lo necesita para su negocio? No, me voy en él, llevo todo lo que sea necesario, llevo a Chamela y lo mando de regreso aquí. ¿Y va a tenerlo aquí nada más anclado? Sí, quiero que esté ahí con toda la tripulación dispuesta por si Verónica necesita huir. Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo amaneció, ingeniero? Verónica, ¿cómo está? Veo que cada día crece más su amistad con mi esposa. Si no le causa problemas, por supuesto. No, ninguno. No, yo, yo me refería a ella. No, señor Veloz, ¿qué necesidad de decir eso? Ya lo echó todo a perder. ¿Yo? Ingeniero, dígame, ¿a usted le molesta mi amistad con Verónica? No, en absoluto. Ya lo ve, padre. Padre, ¿usted me podría dar unos minutos? ¿Cómo no? ¿Nos permite, señor Veloz? Sí, sí, claro. Por aquí, señor Veloz. Con permiso. Gracias, Cuco. Sé muy bien por dónde es la salida. Qué bueno. Bueno, bueno. Sí, disculpe, ¿se encuentra Betty? Ah, bueno, sí. Dígale, por favor, que no me voy a poder ir hoy. No, pero que me voy en cuanto yo pueda. Por favor, denle ese recado, sí. Verónica. ¡Verónica! Sí, señora Verónica, la que se casó. Sí. Gracias. Gracias, adiós. Hijo, no se oye nada. ¿Te pensabas ir? Pues sí, me pensaba ir por unos días. No me pensaba ir definitivamente. ¿Y a poco pensaste que Demetrio te lo iba a permitir? Pues sí, pensé que por algún momento podría estar hablando con una persona normal. ¿Y a qué ibas? Iba a ayudarle a unos amigos. Tienen problemas y me necesitan. ¿Demetrio no te dejó? Demetrio, 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 Demetrio ya me tiene harta. Oye, Vero. ¿Ustedes no tienen relaciones? Hemos tenido relaciones tres veces. Y anoche fue la última. Vero, ¿no será conveniente que Francisco le dé una revisadita? A lo mejor lo puede ayudar. No, Irma. No es lo que estás pensando. A lo mejor le podría ayudar tu marido si lo operara del cerebro. Tengo entendido que en muchas ocasiones el problema es mental. No, Irma. No se trata de eso. No tiene nada que ver con eso. Aquí el único problema es que Demetrio me odia. Eso es todo. Bien. Soy todo oídos. Padre, yo no puedo más. ¿Qué pasa? ¿Ya no quiere vengarse? Ya no, padre. Ya no puedo más. Vamos a ver. ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? Tal vez, Verónica, no es como usted creía. No, padre. Es mucho peor. Es como si ella no entendiera la diferencia entre el bien y el mal. Es un inconsciente. Yo he llegado a pensar que... que ella ni siquiera se da cuenta del daño que hace. ¿Cómo está eso? Sí, padre. En un principio yo pensé que mentía, que ella negaba su culpa porque era una hipócrita. ¿Y ahora? Bueno, ahora me desconcierta. Yo no sé. Es como... ¿Ella nunca ha aceptado su relación con Ricardo? No, padre, nunca. Bueno, ¿por qué dice que no puede más? Porque cada día que pasa... me desprecio más a mí mismo. Caray, ¿por qué no se casó contigo? Y me lo dices a mí. Ella no me quiso, escogió a Demetrio. Bueno, ¿qué iba yo a hacer? ¿Sabes, Juan? Yo pienso que hubo algo. Algo que a ti te hizo, pues, dejarle el camino libre a Demetrio. ¿O me equivoco? Juan, está aquí la señorita Virginia. Que pase. Ay, mi amor. Hola. Hola, Betty, ¿qué haces aquí? Pues ya sabes, mis preocupaciones de Carla y Pepe. Ay, sí, qué pena. ¿Y yo qué me he desentendido? Es natural, tú estás a punto de casarte, no te preocupes. ¿Y Juan también? Sí, lo entiendo, no creas que no, pero él al menos no tiene que hacerse el vestido de novia ni nada de eso. Además, Virginia, yo decidí tomar esa responsabilidad y lo voy a hacer. Ay, sí, mi amor, porque tú eres un rey. Hay veces que pienso que Francisco me odia. Pero luego, luego descarto la idea. Yo sé que me quiere. A su modo. Lo que pasa es que es como un niño malcriado. Pues, a mí me pasa que aparte de todas esas cosas, Demetrio me odia. Él me dijo que no le importó nada. Por eso odio lo que pasó anoche. ¿Pero quién se cree que eres? ¿Dios? Usted no tiene el derecho. Ay, vaya, además es absurdo. Usted la hizo su esposa ante Dios, ¿entiende? Usted mismo está anulando su matrimonio ante Dios. Y de Dios no se burla a nadie. Vaya, vaya, Dios. ¿Cómo que vaya? Sí, padre, yo digo y vaya. Porque aquí el que salió burlado fui yo. No me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero. Usted, padre, usted. Su iglesia, su religión, todos saben que el que da y el que quita la vida solo es Dios. Ricardo estaba borracho, ¿sí, padre? Estaba borracho, ¿por qué? ¿Por qué estaba borracho, padre? Porque ella se burló de su amor. Entonces no te hace el amor porque no quiere. Hasta eso, Francisco es bien cumplidor. Bueno, a veces que de plano no quiero. O me acaba de hacer enojar o a veces hasta de lastimar y no quiero. ¿Y por qué te dejas? ¿Ayer te lo hizo a fuerza? Entonces, ¿por qué le enojo? Porque me dijo que no le importaba. ¿Por lo de Velot? Sí. ¿Qué te pasaste, Verónica? ¿Cómo se te ocurre estar a solas con Velot? Si Francisco me encuentra con un hombre brindando a solas, nos mata. A los dos. Yo lo hice con toda la intención de que se diera cuenta. Así que el borrado es usted. ¿Por qué? ¿Por qué a Verónica siempre hay alguien que la quiera? ¿Qué me está diciendo, padre? ¿Que alguien la quiere? Eso no puede usted evitarlo. Y sí, fíjese. Y como este. Habrá alguno que se fije bien en la bellísima mujer que hay en ella. ¿Me está hablando del idiota de Velot? ¿Qué? ¿Acaso me está diciendo que entre Verónica y Velot existe algo? No, 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 no. Verónica no tiene nada que ver con los sentimientos de Velot. Ni siquiera está enterada. Ahí dejó el mecate. Qué bueno que la modernidad ya está llegando hasta acá, ¿verdad? Ey, ahora nos vamos a ahorrar varios y hacen los pedidos. Nada más con que la mercancía llegue a tiempo al puerto jalisciense. Oh, pues ya ves cómo están las carreteras también, digo. Y nada más. ¿Y esto qué es? Pues, ¿cómo que qué, doctor? Mi hijo que está malo. Mi hijo que está malo. Pues por culpa de usted, señora Fodonga. ¿Cómo me dijo, doctor? ¿No le da pena? ¿No le da pena traer a este chamaco así como está? ¿Hace cuánto tiempo que no baña al chamaco este? ¿Cómo quiere que lo bañe? No tenemos agua ni para tomar. Tenemos agua ni para tomar. Por eso vienen las coleras. Por eso vienen todas las infecciones. Uno tiene que asiarse por lo menos dos veces a la semana. Por sí, pero... Por sí, pero... A ver, niño. Levanten las manos. Estamos listos, señor Veloc. De la orden de soltar amarras, capitán. Sí, señor. En cuanto lleguemos a Chamela y me baje, usted se regresa de inmediato, por favor. Hasta que... Sí, sí, aquí se queda anclado hasta que yo me ponga en contacto con usted por radio. El único objeto de estar aquí es servir a la señora Zúnsula. ¿Qué bien, señor? No importa la hora, no importa el clima, si llueve o sale el sol. En el momento en el que ella decida subir a este yate, usted y toda la tripulación se pone a sus órdenes. ¿Entendido? Muy bien, señor. Bien. Espérame un momentito, doctor. Ay, desgraciado, cuco. ¿Otra vez espantándome? ¿Por qué, doctor? ¿Qué estás haciendo? Estoy dibujando. Mira, dibujando. ¿Y esperándolo? Ese es el lugar de mi futura secretaria cuando tenga para pagarla. Fíjate de ahí. No lo tiene ahorita, doctor. Claro, mi déxito. Es que dibujando. ¿Y ahora qué traes? ¿Qué te pasa? Es que me siento muy mal, doctor. Me duele mucho la panza. No sé qué me pasa. ¿Me siento muy mal, doctor? ¿Me duele mucho la panza? ¿No sabes qué te pasa? No, no sé, doctor. Si es la trudota que traes todos los días. ¿Cuál, doctor? No. Apréndeme a mí y no seas tan marita. Arrostrar la metralla de serenos y la muerte o la gloria de buscar. No hay otra mezcla. Pero es que usted ya está bien, hijo, doctor. Ya está acá. Yo tiene la panza. Mira, te vas a la tienda de Carmelita. Me la mandas para acá. Te he abusado que les debes a probar algo, ¿eh? Ah, sí. El león cree que todos son de su condición, ¿verdad? Sí, ya te vi agachándote la limón de la iglesia. Ay, sí. Ya, hombre. ¿A dónde va usted? Yo voy a matarlo. No sea ridículo. ¿Qué le va a decir? Óyeme, ¿tú por qué estás enamorado de mi mujer? Y él le va a contestar que sí. ¿Y qué va a hacer? ¿De qué lo acusa? Él ha respetado el matrimonio de usted. Padre, ¿qué cree? ¿Que yo soy un idiota? ¿Que no me he dado cuenta de los detalles que ha tenido con ella? Hasta su barco lo nombró Verónica. Así se llamaba su madre. Eso no es cierto. ¿Lo puede demostrar? Bueno, y al fin de cuentas, ¿a usted no le importa su mujer? Pero mi nombre sí. Si me dejas, no me olvides. Por favor, nunca me olvides. Me sentí tan humillada. Soy una tonta. Empecé a tomar. ¿Tú? Sí. Empecé a tomar un tequila y luego otro, otro y otro y otro. De repente, Demetro se me apareció ahí. Yo ya estaba... Estaba tontada. Estaba... Me sentía muy ridícula. Qué mal, Verónica. ¿Pero qué hiciste? Pues me sinceré con él. Le dije toda la verdad. Le dije que... Que lo sigo queriendo. Mira, no me acuerdo ni siquiera cómo fue que le dije. El caso es que... Yo creo que mi idea era que hiciéramos el amor para terminar como amigos de despedida. Y claro, aceptó. Me sentí la mujer más feliz del mundo. Tenga un rasgo de nobleza, ingeniero. ¡Déjela ir! ¡No puedo! Se está haciendo mucho daño. ¡Se está envenenando el alma! ¡Hágalo por usted! Padre, no puedo. Pero todavía no termina su sed de venganza. ¿Todavía quiere que ella siga sufriendo? Padre. Por eso me odio. Por eso me desprecio. Por eso no puedo más. En cuanto la deje ir... Usted va a entrar en santa paz. ¡Ella va a estar mejor! Padre, usted no entiende. Yo no podría vivir sin ella. Yo sería capaz de hacer lo mismo que hizo Ricardo. Porque yo la amo, padre. La quiero con toda el alma.